Esta es una antigua casona que data de comienzos del siglo XX. Es una construcción que fue mandada a hacer, digamos, por una familia de inmigrantes italianos. En realidad es una miniatura de una villa toscana. Desde este lugar tenemos una vista panorámica a la ciudad. Se ve derecho, se observa la iglesia. Y aquí a mano izquierda, donde tenemos los requeridos cercanos, es la playa Chica. La antigüedad de la casa es mucho mayor a los escasos once años que vivió el artista en este lugar, pero tiempo suficiente como para que él haya dejado una huella. Porque en cada sector, en cada rincón, hay algo que nos conecta un poco con el artista. Adolfo Coop nunca buscó el lugar ideal. Cartagena para él tenía recuerdos de infancia. Él decía que aquí en Cartagena, como no había plata, no lo habían destruido todo. Y de alguna manera Cartagena estaba encapsulado en el tiempo. Él desarrolló la literatura como una opción, como un desafío, pero su obra plástica en números fue mucho más extensa. Este es un pequeño espacio que es bastante acogedor. A él le gustaba mucho estar en este lugar. Lo vemos con su típico jockey que él acostumbraba a vestir. También por acá aparece junto a su perro, a quien llevaba a pasear diariamente en la playa Chica. Acá tenemos una reproducción de un autorretrato, lo propio para un retrato de su esposa. Y esta es una reproducción de un manuscrito. Él tituló la lección de pintura, corrigió acá, no es cierto, lo fechó en diciembre del 78 y se publicó en el año 79 la primera edición. El artista vivió en forma muy sencilla. Por lo tanto, esta casa estaba muy desprovista. Él no era de atesorar bien ni de preocuparse de que su casa brillara. Muy por el contrario. Todo lo que es estructural de la construcción, vale decir pisos de madera, papeles murales, datan de la época y se conservan en muy buen estado. Casi siempre pintada en formatos pequeños a medianos. Pero esta pintura que vemos acá, escapa del formato tradicional y tiene un valor sentimental porque fue un regalo que le pintó y se lo regaló a su esposa como obsequio de matrimonio. Esto se titula jardín a través de una ventana. Fue pintado el año 87. Aquí el vidrio tiene un corte recto, más abajo hay un diseño curvo y es precisamente lo que tenemos aquí al centro. Por lo tanto, hay una inspiración directa del artista con el terruño, el lugar que lo rodea. Esta es su cama. Esta es totalmente restaurada. Se ve pequeña por la altura, pero colchones de plaza y media. Este es el lugar de la partida. Finalmente, es este el lugar donde el artista fue encontrado. Él aprovechó la altura en este lugar. El motivo de su deceso fue asfixia por ahorcamiento. Loülerano estaba laangemere a las Rhino. El terratirでしょう que. Es el filtro largo. St Kyle Wilczone. Los vírus.